Si ella se va yo también me voy ¿Por qué se va a ir usted? Si ella es la que vino acá Por una simple muchacha ¿Por qué no han venido para acá? De la sobra de la comida ¿Para qué? ¿Para comer? ¿Qué comer mamita? Arranque para allá Usted dice que en las cámaras Mira que es humilde y acá está aparentando otra cosa ¿Por qué ustedes son tan agallentes? ¿Por qué no le hagan un chuzo a la niña? Familia ¿Cómo están? Yo soy el Gordo Flow Y hoy nos venimos con un nuevo video ¿Cuál es el video? Que invitamos a Justin Dubai A una rica parrillada Entonces vamos a ver qué tal es Justin Dubai Vamos a ver qué tan humilde es A ver a la niña vestida así que nos venga a pedir comida Y cuando ella venga a pedir comida Nosotros le vamos a decir cuál comida Váyase aquí y nos venga a pedir comida Vamos a tratar mal a ver cuál es su reacción Así que sin más preámbulos Vamos para el video A ver qué tal es su reacción Ahí que no llega Ahí que no llega Claro como lo invita a uno y uno que no tiene plata Pues entonces no viene ¿No? No, no lo que pasa si estaba en tránsito allá y me le molé ¿No? Ustedes estaban con un helado y yo hice Lo despiste ¿No? Ustedes ya están comiendo ¿No? Ajá y papá y entonces usted que cree ya Pero venga espantela la mosquita esa porque Ay pues y entonces que aquí Salsita ya Pero ¿Esto está caliente o qué? Mmm que es papi La carne más sabrosa que puede ver aquí en el llano papá Uy pero esa mosca es que Espantela papá Pero o sea porque están todos revueltos así o qué Porque así lo servimos pues ¿Sí? Claro ¿Y qué? ¿Cómo les ha ido? Ay papá super melo Mejor si tenemos como cuatro videos ahí pegados que van buenos buenísimos ¿Sí? Obvio Esto pero ¿Esta hashtag qué es? No ¿Me puede regalar un poquito? ¿Hace cuánto tiempo que no o sea que no han venido para acá? De la sobra de la comida ¿Para qué? ¿Para comer? Que comer mamita arranque para allá ¿Para qué no la invitamos? ¿Para qué te va a venir a pedir así como está? ¿Por qué no baila y dice tu mamá que trabaje más bien? De vez de ponerse en esas ¿Y por qué ustedes son tan agallentos y por qué no han agregado un chuto a la niña? Nooo con agallentos papá de ahí Vea acá vemos cuánta persona le mostré ¿Cierto? Hay cuatro No alcanza para allá Bueno ya un pedacito de carne para cada uno papá No alcanza para allá Vaya para allá mi amor Que no va a quise O sea va a venir a pedir acá ¿Ves que es una reunión familiar usted va a venir a pedir acá lo que es dañarle la comida a uno? Nooo usted ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Pues usted dice que en las cámaras mira que es humilde y acá está aparentando otra cosa Pero es que una cosa es las cámaras y otra cosa es ser acá la vida social de uno Nooo o sea usted dice pura mentira en las redes sociales No papá es que las redes sociales son las redes sociales y nosotros acá esto es otra cosa ¿Cierto? Las redes sociales es un cuento y esto es otra cosa Vaya para allá mi amor que acá estamos acá No 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 si ella se va yo también me voy O sea ella va a quedar acá ¿Por qué se va a ir usted si ella es la que vino acá? O sea por una simple muchacha usted va a ir No una simple niña No no o sea todos son seres humanos y todos todos somos seres humanos y todos valemos lo mismo ¿Y entonces usted qué cree que hagamos? ¿Ah? ¿Qué cree que hagamos? Pues que lo justo es que le hemos tolochuza ahora ya Un nuevo papá ya un pedacito ya No 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 ya no tiene que estar recibiendo en mi casa usted ¿No es que tampoco le iba a dar? Ay mira como es Pero es que como le vamos a dar a ella no la mira como está vestida Ay mira que me quedé impresionantemente callado O sea usted no hace esto Ah Usted lo que aparente en sus redes sociales eso es lo normal Pues si hay que ser transparente ¿no? Pues yo también soy transparente Y creo ya le presto la silla pero para que se siente Pero bien lejos de acá donde estamos comiendo nosotros ¿yo? Uy yo que le pasa no 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 ¿Sabes qué? Vamos yo le voy a hacer un almuerzo Vamos nomás bien ¿Sabes qué? O sea Yo pensé que hiciera diferente ¿no? Venga venga Justy Venga Justy Justy venga Es toda una broma Justy Ella es cómplice de nosotros Nosotros era para ver que tan humilde era usted y que tan grande corazón ¡Adiós! ¡No hay pancaran, no hay pancaran, no hay pancaran! ¡No hay pancaran, no hay pancaran!